Si vas a abrir algún día cajas de Counter Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. Mi cara os está diciendo ya algo. Oh tía, ¿te pasa algo? ¿Estás mal? ¿Te ha caído un cien pies enorme en el pecho y te está mordiendo? Tengo una alergia del averno. Más si le sumamos que hace cuatro días me quitaron tres muelas, estas dos y esta, y que mañana me quitan esta, pues tengo que grabar vídeos para estos días porque sé que no voy a poder grabar. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pero eh, que soy una bestia, overwatcho. Respetadme que vaya a lo fácil, porque ha cargado tan rápido. ¿Han hecho algún tipo de actualización en un overwatch y no lo hemos perdido? Rialto, compañero, me encanta, compañeros. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Que no voy a poder, eh. O sea, fuera coñas. Para todos aquellos que seáis nuevos en la serie de overwatch, muy fácil, nos meten en una partida donde supuestamente hay una persona que ha utilizado hacks. Y bueno, viendo el flip que le ha pasado ahí. Pues nada, a nosotros como jugadores experimentados de este juego y abajo los hackers. ¡Y arriba, paia! Nos toca juzgar a este maldito pardillo y banearlo en la cuenta. Eso lo está pasando de puta madre. ¿Qué rango es esto? Uy, 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 uy. A ver la mira. Vamos a ver la mira. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me hiciste? Todo me va. De bienvenida, de buenos días. Con esta alergia yo no merezco esto. Es que no me lo merezco, de verdad. Va hiper lag. Va mirando a ningún lado ello. Eso sí. Oye, pero que va hiper lagueado. Que esto no es lógico, eh. Que a mí no me... Yo no... A mí el counter no me... Ah, sí. Eso es este personaje enfermo de la cabeza. ¿Para qué voy a comprar? Si con veretas soy la polla. O sea, mira todo el rato al mismo light. Sin embargo, luego le cambia la mira a la cabeza. Lo estoy pasando fatal. Cordero. Mañana el funeral. Ahí está. 11 de la mañana. A todos aquellos que quieran presentarse. Por supuesto, estará también el amigo serpiente con él. Ya que los van a meter en el mismo ataúd. Para que descansen juntos en paz por la posteridad. Ya está. Bueno, uno desmayado por aquí. El otro lo tenemos delante. Cordero y funeral también. Esto es un canteo. Va hiper lag. Es el jugador con más lag que he visto del mundo. Pero lo estáis viendo normal. ¡Quita mi cámara! ¿Lo veis normal? ¡Mirad cómo va! Ya no se puede disfrutar esto, hombre. Bueno, Narces ha volado a serpiente otra vez. Ya. Bueno, Cordero se ha cargado. Cordero se ha cargado. ¡Bueno, autonub! Vamos evolucionando. ¿Por qué no, verdad? Claro que sí. De veretas pasamos a un aug y de un aug te la van a hacer. Toma. Serpiente desmayado. Queda Cordero, el otro hacker. Y no sabremos nunca lo que ha pasado. Trampas de precisión. Demostramos allá trampas. Demostramos allá otro tipo de trampas. Por supuesto, las lleva a llevar carga hasta muerte. Y, pues nada, conductamos en esta. Pruebas insuficientes. No ha sido mala persona. La verdad que hacía bastantes días que no he traído overwatch al canal. Siempre lo apoyáis. Pero quiero que este vídeo lo puto reventéis, ¿vale? Porque yo, como mañana me vaya, que me saquen las muelas, me meta en este vídeo. Y vea que no le habéis dado me gusta. Y que no lo habéis visto. El... Tiene que tener este vídeo 10.000 me gusta. Mañana. O no vuelvo. Tal cual. Ya está. Que no me sale el overwatch. Pero eso sí. Tengo aquí un holgorio que igual os chifla. Que tenía yo por aquí unos contenedores. Que se los voy a llegar a liar. Porque cada contenedor cuesta 50 papos. Pero, eh. Abrir una cápsula de pegatinas de 50 euros. Entra Toffri. Ninja sin pijama. Uy, como me caiga. Ibi Power holográfica colonia 2014. Uy, como me caiga. Ibi Power holográfica 2014. Pues no. Me quedo con London Conspirancy. Me estoy dejando un dineral. ¿Por qué? Porque es que tengo que hacer tiempo a que me salte algo. Bueno, Virtus. Pero yo creo que hemos tomado la pasta. ¿Por qué se me está yendo de esta manera? Oye, si me cae una rosa. ¿Lo hemos petado o no lo hemos petado? ¡Ojo! Pues no lo sé. Pero salimos de un vaso ahora mismo. Vendré al mercado. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Uf. 71 pavos esta, tú. Dame otra de Virtus. Pero. Uy, niña sin pijama. No me voy. Ya me lo has dado antes y la verdad que hemos salido mal. Parados. Cloud9. Cuidado. Cloud9 estaba road. Allí os acordáis. Porque estaba haciendo este opening. Si esto era para un vídeo especial, pero... ¡Ojo! Vale. Miraremos a ver cuánto cuesta. Seguramente menos. Última cápsula. Me acabo de dejar un dineral. Pues muy bien. Descargamos las pruebas. Por favor, que sea... Compañero. Carga más rápido. Ay, no. Esto es un competi. Chavales, norma número uno de Counter Strike. Cuando empecéis a jugar a este juego, tenéis que quitar en las opciones recoger arma del suelo automáticamente. Es lo peor que os puede pasar. Ronda de pipas. Mapa de dos dos. Y aquí tenemos el sospechoso. Que no sabemos lo que ha pasado. ¡Eh! Aquí está, el sospechoso. Menos uno. O sea, se ha suicidado en la primera ronda. Que me interesaría bastante. Bueno, el bloqueo de la mira en la cabeza ha sido como increíble. Vale. Plantan la bomba en B. El tío lo tiene aquí delante. Lo está viendo. Y el prefire va a ser agradable. ¡Corre! Claro que sí. ¡Dale! No te muevas. ¡Vamos ahí! ¡Qué buena Arce! Pilla la fama. Tiene a los dos aquí. Pero ¿por qué va con pipa? ¿Pero qué haces con pipa, tío? Que llevas una fama. Es caro. ¿Por qué la recargas? Si te los vas a volar súper rápido. El sospechoso. 77 de vida. ¿Qué está haciendo? Está parado completamente. Mirando a la pared. Se le van para ver. Vamos a ver cómo se vuela. De headshot a vagoneta. Bueno. Es una locura, ¿eh? O sea, lo de la mira. Los que lleváis un mínimo de tiempo igual decís. Bueno, a mí me parece que apunta bien. Pero los que llevamos ya como más años que vida de juego. Te das cuenta de esos pequeños detalles en los que la mira hace. ¡Pah! A la cabeza. Y que no se mueve, ¿eh? Que da igual lo que dispare. Que está ahí clavada perfectamente. Dios mío, qué maravilla. Y yo. Scout. El arma preferida a los hackers. Vamos a ver qué es lo que hace. Pique a medio. Pique a medio, bro. Ahí está. Claro que sí. ¿Por qué no? Se tira para abajo. Saca la scout. Y ya verás tú la que le mete. Ese es el primero. Lo está viendo. Es que lo ve a través. Bueno, horripilante. Ni con hacks, bro. Venga. Scout en mano. Cuatro tíos en B. El primero desmayado. Bueno, han palmado casi dos. Solo queda toro. Que no sabe lo que está haciendo. Cómo se sube arriba. Venga. A través en la cabeza. Para que vuelvas. Lleva a wallhack. Que es que ve a través de las paredes. Lleva a in hack. Que es que mata directamente en la cabeza. Lo que pasa es que fallan muchas balas. O sea, llevando chetos no tiene lógica. Cruza el primero. Prefire y lo falla. El segundo a través en la cabeza. Esta es la última ronda. Idris, ¿cómo lo sabes? Porque tengo una bola mágica. Que me ha dicho que iban a jugar solamente la ronda ocho. Y se acaba. Bueno, o sea, hay uno. Son todos bots. Se han pirado la partida a todos. Se han pirado la partida a todos. Pero claro. En el momento que haces esto. Que te vuelas a todos ya. De tiro en la cabeza. Trampas de precisión demostramos allá. Trampas de visión demostramos allá. Otro tipo de trampas demostramos allá. Pruebas insuficientes. De conducta molesta. Y nos vamos, chavales. Que me tengo que preparar para mañana. Que me van a quitar más muelas que la vida entera. Y que no estoy bien. Que no estoy bien. 10.000 me gustan. Os reviento, vamos. Chavales. 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 Gracias.